Míralas, mira que lindas que son Saben de todo un poco Ay, de todo un poco Todo aquello que te gusta, que te llena el corazón Las mejores entrevistas que te mueven De todo un poco Hola amigos, bienvenidos una vez más a de todo un poco Hoy día tenemos a la gran Mariana López Owens de la Plaza Que viene a contarnos de Fiesta Indianapolis Pero antes vamos con Flor de María que nos tiene unos tips para nuestro maquillaje Bien, sabemos que el calor puede arruinar tu maquillaje y peinado Por eso el día de hoy te voy a dar unos tips para que tu maquillaje no se derrita Y tu peinado no se ponga frizzy o encrespado Primero que todo trata de evitar usar una base de maquillaje Ya que suelen ser más pesadas Por ello un iluminador como este de Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Es una mejor opción para el verano Ya que es más ligera Además este producto ha causado sensación en TikTok Ya que muchos dicen que aporta a la piel un filtro en la vida real Y es que los efectos iluminadores de este producto Te van a dar un brillo único Y también van a hacer que tu piel se vea resplandecente Y tu maquillaje más fresco Lo que me encanta es que lo puedes usar solo o debajo o encima de tu base Está disponible en 12 tonos, cuesta 49 dólares Y lo encuentras en charlottilbury.com Durante los días más calurosos te recomiendo que uses un lápiz labial resistente al agua Hidratante y de larga duración Estos labiales que además de ser muy coquetos Cambian de color al minuto de haberlos aplicado Y es que se activa con la química corporal Solo esperas un minuto y listo Es como si tuvieras tu lápiz labial personalizado Y lo mejor es que solo cuestan 7 dólares Los labios son una de las partes que más olvidamos cuidar Por eso en el verano hay que prestarles más atención Ya que también sufren los efectos del sol Este dispositivo para los labios de Dr. Dennis Gross Spectralight Lipwear Pro Es una maravilla Contiene 56 luces LED rojas Lo cual te va a ayudar a combatir los signos visibles del envejecimiento Como las líneas finas, arrugas y pliegues alrededor de los labios que tanto detestamos Además te va a mejorar el color natural Te los va a dejar más llenos y definidos con el tiempo Cuesta 148 dólares y lo encuentras en Sephora Durante esta temporada, especialmente si es un día muy caluroso Si vas a la playa o piscina También es recomendable usar una máscara de pestañas a prueba de agua Esta de Maybelline es una sensación en las redes Tiene más de 118 mil reviews en Amazon Y cuesta solo 9 dólares Y para evitar que las sombras de ojos se muevan Opta por usar una con textura cremosa como esta Que permite una aplicación fácil y una duración de 24 horas La descubrí esta hace poco Viene en 46 colores y cuesta 13 dólares Y por último, el cabello es uno de los que más sufren en el verano Por eso es importante cuidarlo y usar los productos adecuados Este tratamiento de Milkshake me encanta Porque promete realizar 12 acciones Es decir, no solo te protege el cabello de los rayos solares Sino que también te lo desenreda, te mantiene el color Y además controla el freeze, entre otras cosas Es como tener varios productos en uno y cuesta 12 dólares Espero que todos estos consejitos les sean útiles Eso es todo por mi parte Ahora regresamos con ustedes a los estudios Muchas gracias Flor de María Por todos los tips que nos has brindado de maquillaje La verdad es que los voy a tener en cuenta Para la próxima vez que venga aquí a grabar Hoy día tenemos a Mariana López Owens Ella es directora de programas de educación de la plaza Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Hola Gloria, muy bien Qué bueno tenerte por primera vez aquí en The Town Poco Y poder conversar un poquito acerca No solo del trabajo que haces para la plaza Sino de ti un poquito Y también porque se viene Fiesta Indianápolis Exacto, sí Cuéntame un poquito acerca de tu rol dentro de la plaza ¿Hace cuánto tiempo ya estás trabajando en la organización? Sí, muchas gracias Bueno pues, yo he estado en la plaza por los últimos cuatro años y medio Algo así, ya llevamos por cinco años Me encanta trabajar en la plaza Es una organización que ayuda a la comunidad hispana, latina, aquí en el centro de Indiana Y honestamente es como un sueño hecho en realidad Poder hacer lo que yo considero divertido y muy fulfilling Claro, que te da mucho, te llena mucho Propósito, tiene mucho propósito Y en lo personal porque yo creo que va con mucho de tu personalidad y de lo que has venido a hacer en esta tierra Sí, sí, es como la organización perfecta donde yo, bueno pues, damos servicios a familias que tal vez algunas han reciénmente llegado a los Estados Unidos, a Indiana Pero también ayudamos a los latinos ya establecidos aquí A los jóvenes A los jóvenes también Y a los adultos en nuestros nuevos programas de desarrollo laboral Pero honestamente, yo soy de México originalmente y fue la organización La Plaza En ese tiempo se conocía como el centro hispano Que nos ayudó a mí y a mi familia Oh, wow Entonces fuimos al centro Entonces tienes como una historia Sí, sí, yo fui cliente en el pasado La plaza está, you know, comenzó como el centro hispano Pero ya en el 2004 se unió con tres organizaciones para convertirse en como en la plaza Y cuéntame un poquito acerca de la plaza y los programas que ustedes tienen dentro de la organización Sí, entonces la plaza se enfoca en dos áreas Una es en la área de educación Tenemos dos programas, campamentos de verano para los jóvenes Uno se llama descubrimiento de verano, Summer Discovery Que es para los niños de primer grado A octavo grado, cinco semanas, 8 a.m. a 5 p.m. durante cinco semanas de la semana También del verano Y también tenemos un programa, también campamento para adolescentes Se llama Leadership Institute for Latino Youth, Lili Este campamento también cinco semanas para los que están en la high school Y tenemos otro programa, se llama Tu Futuro Este programa se enfoca en los jóvenes Queremos proveerles los recursos necesarios para que ellos puedan tener éxito Durante su tiempo, los cuatro años en la high school Y también proveerles con las herramientas para que sean exitosos en el college Cuando ya vayan a la universidad Sí, sí, sí Bueno, pues educación, también ofrecemos una beca Cada año otorgamos de seis a ocho becas de $8,000 dólares A estudiantes latinos de todo el estado de Indiana Y eso es el componente de educación de la plaza Bueno, vamos a hablar de la otra parte de la plaza después del corte Así que ya regresamos aquí en De Todo un Poco ¡Aire todo un poco!